hola cómo están buenos días bienvenidos a su canal tu palabra es mi alimento si estás aquí es porque anhelas en tu corazón recibir una palabra de dios que pueda alimentar tu vida hoy vamos a hablar del perdón difícil palabra verdad cuando nos han herido mucho el vídeo pasado hablamos acerca del amor hoy quiero tocar con ustedes una palabra que es muy delicada para muchos y es acerca del perdón pero vamos a ver qué nos dice dios en su palabra ok acompáñame mateo 18 del 21 al 22 entonces se le acercó pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaría mi hermano que peque contra mí hasta 7 jesús le dijo no te digo hasta 7 sino aún 70 veces 7 en resumidas cuentas innumerables veces todo el tiempo nunca dejas de perdonar y cuando tu corazón está sano y ya conociste del señor es un proceso perdonar a aquellos que nos hirieron innumerables veces verdad que difícil es perdonar cuando han herido tan profundamente nuestro corazón y a veces aquellos que hirieron nuestra vida son aquellos que más amamos nuestra familia nuestro entorno nuestros padres muchas veces nuestros hijos nos hieren y tenemos que perdonar siempre cuando estamos solos sin conocer a jesucristo nos es mucho más difícil pero ahora que somos hijos de dios tenemos armas herramientas tenemos este manual de vida que nos dio el señor y nos alimenta cada día de nuestras vidas su palabra es un alimento espiritual que necesitamos comer diariamente y el perdón es un proceso que tiene que ser sanado en tu corazón el perdón te libera el perdón te hace renunciar a un peso extra innecesario que estás llevando durante años yo sé que es muy difícil perdonar a aquellos que nos hirieron pero el perdón hace que tú cumplas lo que dios dice en su palabra y por ende vas a ser bendecido no importa si el que te falló no te pides perdón a ti el perdonar y soltar eso en oración hará que tu vida se llene de una paz que no creías que existía si la angustia la soledad el remordimiento la culpa el odio no son cosas que le agraden al señor y no te hacen bien no nos hacen bien por eso dios nos enseña en este manual en esta palabra suya que el perdón lo tenemos que hacer diariamente no estamos solos para poder perdonar dios nos acompaña nos acompaña a través de su palabra enseñarnos cómo debemos hacerlo ahora pídele al señor en oración señor sana mi corazón ayúdame a perdonar a aquellos que me hirieron y haz tú mi justicia sé tú mi justicia el señor va a ser de justicia y tus ojos lo verán y luego llegará una paz a tu corazón que no creías que podía sentir ahora yo lo vivo yo vivo una paz y cuando miro a alguien que hace mucho tiempo me hirió ya no lo miro con rencor fue un proceso no es fácil pero lo logré porque me agarré de dios y entendí que solamente con él en oración puedo soltar esas cargas que no me eran útiles yo te pido en el nombre de jesús que sueltes tus cargas al señor perdones de corazón y si no puedes hacerlo ahora orando vas a lograr que el perdón se te inunde y sientas una paz cuando veas a aquellos que te hirieron acompáñame hacer una oración pequeña para que dios te ayude a perdonar y te enseñe cómo hacerlo amén padre en el nombre de jesús señor yo te pido por esta persona por tu hijo por tu hija señor que ensanche su corazón y lo ayudes a perdonar y le enseñes las herramientas bíblicas que tenemos en tu palabra para poder perdonar aquellos que más nos dañaron el perdón libera y desata bendiciones que tú tienes para nosotros señor te pido que le enseñes a perdonar en su corazón en el nombre precioso de jesús amén y amén gracias que dios te bendiga en este día no te olvides de suscribirte a mi canal y recibir esa palabra que alimentará tu vida cada día comparte este vídeo con otros regístrate y siempre que puedas deja un comentario o una pregunta que ahí estaré gustosa para poder responderles que que dios los bendiga